Aunque nuestro paparazzo atrapó José María Torre con una mujer en actitudes muy cariñosas, el actor aclara ventaneando que su estado civil es soltero y escuche sus razones. Llevaba muchas relaciones pegaditas una tras otra, relaciones largas, relaciones importantes, relaciones que me han dejado mucho y que me han dado unas vivencias increíbles. Pero ahorita creo que viene una buena época para mí, me estoy disfrutando muchísimo yo, solo. Pero estoy haciendo mis proyectos, aterrizando mis proyectos, que creo que es importante, y enfocándome en mí, la verdad es que creo que es un buen momento para ser un poquito egoísta, creo. Creo que ahora, este año estoy muy enfocado en mí. Entre sus proyectos resalta concientizar a la gente de no contaminar con el uso del automóvil, por lo que este año lanzará una línea de bicicletas de edición limitada. Yo diseñé dos bicicletas, una bicicleta negra y una bicicleta blanca, y hicimos en colaboración con esta compañía, y la verdad es que ha anclado bastante bien, y fomentando también un poquito el andar en bicicleta y el hacer deporte y no usar el coche. Chema acaba de concluir una película y espera filmar otras dos con su casa productora este 2009. Termina una película que se llama Daniel y Ana, Este, y cómo se llama, y bueno, contento con regresar a la actuación, y tenemos un par de proyectos ahí. Tampoco descarta el teatro o la televisión, pues se encuentra a la espera de un buen proyecto, y planea abrir más tiendas de la ropa que él mismo diseña. Gracias.